Evangelio de hoy miércoles Lucas capítulo 9 versos 28 al 36 una instrucción especial para ti la tradición cristiana histórica asume en su mayoría que la transfiguración tuvo lugar en el monte tabor un relieve especial que se alza en la llanura de esdrelón allí Jesús tomó a Jacobo Pedro y Juan su hermano para que fuese en su compañía de esta manera el maestro se dispuso a orar vale acotar que en definitiva Mateo Marcos y Lucas no dejan totalmente claro qué monte o lugar es pero sin duda podemos evidenciar que los montes o lugares altos representan un espacio ideal para las revelaciones de Dios un punto de conexión del Dios todopoderoso con la naturaleza de lo creado esta vez con Jesús como intercesor o conector sucedió entonces que mientras Jesús oraba la apariencia de su rostro cambió su vestido se hizo blanco y resplandeciente y de pronto dos varones aparecieron en escena hablando con Jesús estos eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús que tendría lugar en Jerusalén los discípulos mientras tanto se veían vencidos por el sueño sin embargo se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús junto a sus interlocutores entonces ocurrió que Pedro se apartó de Juan y Jacobo se acercó a Jesús y le dijo maestro es maravilloso que estemos aquí hagamos tres enramadas como recordatorios una para ti una para Moisés y la otra para Elías sin embargo él no sabía bien lo que decía pues estaba muy sorprendido y confundido por todo lo que sucedía probablemente intentaba ser amable y atender con diligencia la situación no había terminado de hablar Pedro cuando una gran nube les cubrió y tuvieron gran temor y entonces la más hermosa manifestación de Dios se dio cuando una voz del cielo dijo este es mi hijo mi elegido escúchenlo a él en ese momento Dios rompe el cielo su estrendosa voz desde lo infinito de su aposento señala a Jesús le reconoce una vez más como hijo amado y luego emite un claro mandato escúchenlo a él luego de esta gran declaración el evangelista cierra diciendo cuando la voz terminó de hablar Jesús estaba allí solo en aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto así termina este hermoso relato donde se presenta una manifestación del padre en conexión con su hijo amado piensa en lo siguiente si tienes una historia donde existen varios personajes que hablan entre ellos e interactúan pero uno de ellos es Dios mismo no te parece que lo más importante es saber qué dijo Dios especialmente en el nuevo testamento cuando a diferencia del antiguo testamento las expresiones directas y explícitas de la voz de Dios son pocas si estás de acuerdo conmigo entonces vamos al versículo 35 donde el relato declara entonces desde la nube una voz dijo este es mi hijo mi elegido escúchenlo a él Dios emite una sentencia en referencia a Jesús como quien desea que quede claro quién es él como si fueran pocas todas las señales y milagros que Jesús había realizado hasta ese momento Dios dice quiero que sepan Juan Jacobo y Pedro quiero que sepas tú que escuchas este mensaje que Jesús es mi hijo amado así es Jesús es el primogénito del padre en quien y por quien fueron creadas todas las cosas el hijo del altísimo Dios mismo hecho carne habitando entre nosotros Dios padre no sólo deja claro quién es Jesús sino que también aprovecha el momento para dar una instrucción que de igual manera no es sólo para Juan Jacobo y Pedro sino que es un mandato para todo el que se acerque a la palabra de Dios el todo poderoso nos dice escúchenlo a él pues toda la biblia habla de él desde el génesis hasta el apocalipsis todos los grandes sucesos y muchos personajes bíblicos son una tipología que señala al Cristo al ungido al elegido del padre al hijo amado Jesús escúchenlo a él es una instrucción para ti y para mí es una instrucción del antes de la hora y de siempre después de todo como dijo el mismo Pedro señor a quién iríamos tú tienes las palabras que dan vida eterna reflexión y oración final ahora permíteme pedirte que imagines que estás dentro de un laberinto gigante y muy oscuro que has intentado durante todo el día una y otra vez encontrar la salida sin embargo la noche te ha tomado por sorpresa ahora no puedes ver absolutamente nada tan siquiera los dedos de tu mano y se te hace prácticamente imposible encontrar la salida para ese momento ya estás desesperado y no quieres pasar ni un solo minuto más perdido en la fría oscuridad de la noche entonces de repente alguien te ofrece tres elementos que pueden ayudarte a escapar y de los cuales sólo puedes escoger uno los elementos son un mapa una linterna o la voz de un guía que conoce el camino recuerda que estás desesperado y quieres salir lo más pronto posible entonces cuál escogerías mientras piensas en la respuesta te invito a escuchar con atención y disfrutar de un tiempo especial con dios estoy seguro de que si dispones tu corazón a oír la voz de jesús esta enseñanza será edificante para ti es probable que tú como todos los protagonistas de esta historia tengas la visión nublada acerca de algún aspecto de tu vida existe confusión o angustia y no sabes qué atender o en qué enfocarte de todo lo que se presenta en tu entorno estás un poco aturdido nublado y bloqueado por lo que te urge una estrategia para salir de allí necesitas un guía o una voz quizá si es así vamos a la palabra allí encontrarás toda respuesta sigamos con la pregunta cuál escogerías quiero saber con cuál de los tres elementos te quedarías para salir de esa angustiosa situación el mapa la linterna o la voz de un guía antes de definirlo recuerda que tu intención es escapar de ese lugar frío y oscuro lo antes posible exploremos entonces las opciones qué sucederá si tomas el mapa es probable que ya hayas pensado que no es muy buena idea pues como recordarás el lugar es tan oscuro que no puedes ver ni siquiera los dedos de tu mano entonces un mapa no te servirá de mucho tendrías que esperar hasta el amanecer y soportar el cansancio la noche fría y retener tus ganas de salir de allí lo antes posible pensemos en la linterna después de todo con luz a tu mano solucionarías el problema de la oscuridad te sentirías un poco más seguro sin embargo durante el día a pesar de que tenías la luz del sol diste vueltas y vueltas y no encontraste la salida es probable que aún con la luz de la linterna te tome varias horas o toda la noche salir del lugar finalmente nos queda la voz de un guía como ya habrás notado puede ser la mejor opción para salir lo más pronto posible de allí esa voz que parece salir de algún lugar podría indicarte exactamente en qué lugar del túnel estás podría guiarte por cada pasillo e indicarte cuál es el camino más cercano hacia dónde girar y hasta adelantarte para salir de esa oscura situación ahora ya lo has notado ya sabes que tiene que ver el túnel con el pasaje bíblico del evangelio de hoy así como en el túnel de oscuridad muchas veces nos encontramos en la vida pasando por situaciones complicadas que nublan nuestra visión por túneles y más túneles de problemas que parecen sin escape sin embargo debes saber y estar seguro de que de algún lugar de donde menos lo esperes vendrá la voz de tu auxilio la voz que te guía ya sabes que también esa voz es la voz de la palabra de dios es la voz de jesús a quien debes acudir a quien debes oír querido hermano acompáñame a hablar con papá y permíteme hacer esta oración por ti oremos padre amado tu palabra es nuestro alimento en ella encontramos sustento fortaleza y amparo es tu palabra la revelación absoluta de la persona de jesús tu hijo amado por él y en él fue materializada toda la creación por él y en él somos justificados y cubiertos por tu misericordia para perdón de nuestros pecados y salvación eterna hoy te pido padre de manera especial que guíes a todas las personas que ven y escuchan el evangelio de hoy no sé cuál sea su camino no sé si la vida o las malas decisiones lo encerraron en un túnel de enfermedad de indecisión de problemas de soledad o tristeza pero sé muy bien padre que lo mejor que puede hacer mi hermano es atender tu voz con obediencia y diligencia confiando plenamente en que conoces el camino correcto que tú podrás llevarlos a la salida para escapar del dolor a un lugar de ausencia de tormento y a pleno gozo contigo mi señor que nuestros oídos estén atentos a tu palabra que nuestro corazón se disponga siempre a recibirte que nuestros pasos se hallen en tus senderos y que nunca olvidemos que lo que necesitamos oír hoy y siempre es la voz de jesús en nuestras vidas amén querido hermano qué maravillosa palabra nos da el señor hoy la instrucción que nos puede cambiar la vida por completo es escucharlo solo a él por eso en este día quisiera invitarte a que escuches un poderoso mensaje que jesús tiene para ti escúchalo ahora mismo porque estoy seguro que tu vida será grandemente edificada ya que allí podrás aprender acerca de la lección más importante de jesús recuerda suscribirte y dejarnos un comentario te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo bendiciones hoy quiero contarles que tengo puesta una de nuestras camisetas cristianas que encontrarás en nuestra tienda una camiseta es uno de los medios más eficaces para hacer público algún mensaje por esta razón hemos decidido lanzar nuestra tienda virtual de camisetas cristianas con el fin de proclamar el evangelio de una forma clara y directa plasmando una verdad con una imagen y pocas palabras así en segundos cualquier persona que vea tu camiseta se habrá llevado un buen mensaje para reflexionar y tú te convertirás en un anuncio ambulante del mensaje de jesús te invito a que visites nuestra tienda virtual y escojas el diseño que más te guste bendiciones